hola que tal amigos pues miren ahora vamos a hacer un de este nido pero este va a ser diferente va a ser con cajas de estas de plástico miren o con rejas como les llamen y lo vamos a hacer de la manera en que ya ven que hay muchas veces que tenemos pollitas nuevas y se meten a dormir a los nidos pues esto lo vamos a hacer para evitar esos problemas que tenemos de que las pollitas se meten a dormir en los nidos y dejan ahí un mucho poco y pues vamos a evitar eso bueno pues miren cómo lo vamos a hacer ahorita ya tengo parte de la madera cortada para agilizar un poco el proceso miren esta tabla la vamos a ajustar aquí que quede bien ajustadita y así y ahora miren lo que vamos a hacer vamos a ponerle aquí un tornillo vamos a ver si alcanza a agarrar la tablita esta y Vamos a ponerle uno más grande, de forma de que no va a agarrar, miren ahí está, así es como va a quedar, ahora le vamos a poner el otro a ver aquí, pero este lo vamos a dejar para el último lo que vamos a hacer es ponerlo acá vamos a hacer que quede bien alineado que quede bien alineado bueno pues ahorita vamos a quitar estas para sentarlo bien aquí y ahora ya no vamos a ocupar ese mismo hoyo, vamos a ocupar otro las cajas y vamos a ver si quedan derechos ahí está creo que ahí está a ver ahí está ahora ya no más vamos a ponerle unas tablas 2x4 ahí ah 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 así como les digo yo no como les digo yo a veces me equivoco pero es porque no tengo o sea yo voy haciendo voy haciendo las cosas como según como voy avanzándole y pues en donde me equivoco nada más me regreso porque no tengo ningún plano que vaya siguiendo entonces yo nada más acá en la cabeza le voy metiendo cabeza voy a hacer otro corte y Y ya está. 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 Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo que a lo mejor van a decir es un poquito de todo. Está loco. Pero no me importa. Bueno, pues díganme ustedes si está viendo que, miren, ahorita ahí va la idea de quedando más o menos. Ahorita todavía me falta ponerle aquí la tabla a esta, así que le vamos a medir. Miren, miren, esta va a ir así, pero primero, miren, les voy a decir cómo va a funcionar esto. Bueno, amigos, pues miren, bueno, amigos, pues miren, ahorita esta es la idea, ahorita no me entienden qué es lo que estoy tratando de hacer. Miren, lo mismo voy a hacer de este otro lado. Miren, ahí está. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero si le pongo de este palo, pero si le pongo de este palo, las gallinas van a buscar la forma de entrar, así que ese no. Si le pongo de este, miren, le pongo así, quede ahí al ras y va a tapar más. Así que mejor voy a ir por este, mejor voy a hacer este, vamos a medirle. Y ya, por lo mismo, vamos a meter kidle. Ah Ah vamos a bajar otra vez estos vamos a poner aquí no sé por qué no quedó bien este, vamos a medirlo otra vez, porque ahorita se está agachado para acá, lo mejor es menos si miren pues vamos a hacerlo de 24 con 3 cuartos ok, está mejor ok, está mejor ok, está mejor ahora sí, ya que lo tenemos ahí, anivelado, ya le ponemos el otro cuando pongan estos tornillos tengan cuidado de que no se vean clavar un tornillo porque a mí ya me pasó, pero fue con una pistola, una pistola de clavos ahí está ahora sí, miren vamos a calarlo ya miraron wow, ahora sí, todavía no termino, ya me enamoré de este de este nido tú que dices, misterio, te enamoraste del nido o no bueno, pues ahora nada más hay que ponerlo allá, allá en el gallinero y hay que mirar la forma de tornillarlo ahí de tornillarlo para que ya quede en un lugar fijo y pues para que las gallinas no se andan metiendo ahí estos tornillos, miren estos tornillos que puse aquí estos son para que cuando la gallina se suba aquí este no va a dejar que se que se abaje esto si nada más le ponen un tornillo no va a funcionar así que mira así es como se hace un nido un nido al estilo un poquito de todo con pedacería como siempre hay que ahorrar amigos lo que van a gastar en un nido mejor ahorren para para comprarse una gallina o un gallo bueno pues yo voy a ir a poner este este nido a ver si ya ya queda y miren el motivo por el que lo hice así es porque cuando van a cambiar la paja sacan el de este el nido y van y lo tiran y ya queda listo es más fácil y como les digo más económico y todo miren así la gallina ya no se va a poder meter ni siquiera va a poder subirse aquí ahorita voy a ir a ponerlo para que miren como es que va a quedar y y y y y y y